Hace unos días que esperábamos algo muy importante de él y en este momento ustedes lo están viendo ahí, ese fue el primer debut allá en el Don Peyo, aquí en Navarrete, y que vi muy buena aceptación y con una agrupación excelentísima, queríamos que la muchacha, la joven también estuviera aquí para hablar con ella, debatir algunas preguntas, pero lamentablemente ella no pudo venir. Pero nada, la figura principal está aquí en este momento que es Víctor Manuel La Sombra. Buenas tardes, Víctor. Sí, buenas tardes, buenas tardes al pueblo de Navarrete, esperando que se hayan sentido bien después de nuestro lanzamiento. Y nada, estamos aquí para dar lo mejor de nosotros siempre. Sí, Víctor Manuel, ya la gente, ya desde mañana para adelante comenzará a disfrutar de lo que tú hiciste allá en el Don Peyo, a través de la página de internet, soldenavarrete.com, ya va a estar, vamos a conocer tu proyecto a nivel del mundo, pero estamos subiendo a la internet, todavía no está todo en internet, en este momento sí estamos a través de la página soldenavarrete.com, en vivo para el mundo entero, y la gente en este momento está mirando todo lo que pasó allá en el Don Peyo. Víctor Manuel, yo sé que está comenzando y que los proyectos todavía no se puede decir que tiene, porque solamente cuenta con la agrupación y con tu talento, y las demás personas que te acompañan, que son un talento indiscutiblemente, que yo creo que en este momento el grupo de bachata, de más aceptación en el municipio de Navarrete sería este, porque hasta este momento yo creo que es el más profesional que existe en Navarrete. Todo ese grupo, me dicen que hay muchachos que parte que no son de aquí, y otros que son de aquí, pero nada, yo creo que también ellos que ya me han hecho varias llamadas en el día de hoy, te van a dar el apoyo 100% para estar contigo en la agrupación, hasta que Dios quiera. ¿Qué tú crees de eso, Víctor Manuel? Bueno, me siento bien, feliz con la agrupación, cada uno de los músicos son personas sencillas, especialmente R. V. es una persona sencilla, Polo, que es el R. V. de la agrupación, Cabrera, el tamborero, el conejo tambora como nosotros le decimos, una persona sencilla, humilde, Ricardo también que siempre me ha apoyado, y él siempre ha estado ahí de frente, mi hermano. Tú sabes que yo, perdón, Víctor Manuel, yo quise traer tema de lo que tú tienes, que tú has hecho, que son tuyos, que tienen una letra tuya, pero lamentablemente solamente pude grabar la primera parte de la presentación allá, y por eso no traje esos temas que son tuyos. Por eso desde ese día te invité para que venga un día aquí al programa, y esos temas que son tuyos, tú puedas hacerlo en vivo aquí para todas las personas que te van a ver, que te van a sintonizar a través de Navatel Canario 8 en este municipio, y a través de la página soldenavarrete.com. Tú me decías que tiene aproximadamente seis temas. Sí, grabados tenemos. Ya tiene seis temas grabados. O sea que parte de esos temas, cuando yo te invité a ti, yo quisiera que lo haga aquí en vivo para nosotros entonces comenzar a meterle mano y que esos temas comience la gente a conocerlo, a conocer la producción de Vito Manuel. ¿Te parece muy buena idea? Sí, sí. Bueno, ustedes lo saben, el Espíritu Manuel, ahí está el hombre, la sombra, el conocido que hace aproximadamente un año que estuviste por allá en el canal digital 15, el canal 25. Constelación Vallatera. Constelación Vallatera. Sí, y que, bueno, que tuvo muy buena aceptación por la población, tanto él como ese grupo que está ahí en este momento, es uno de los grupos que ha tenido muy buena aceptación en todo el territorio nacional, porque la mayoría de los muchachos que están ahí ya conocen muy bien de ese género musical que es la bachata, porque ya han participado en muchas agrupaciones en este país. Este es un grupo completo, que ustedes están viendo ahí, hasta el saxofón tiene. Lo que pasa es que en este momento el saxofón está por allá atrás, y no, bueno, quizás se pueda, no, no se ve en este momento, pero sí, es un grupo completo, con pianos, saxofón, de todo lo que necesita un grupo verdaderamente para salir al aire y para poder llevarle la calidad que el pueblo necesita o que el pueblo exige, porque siempre los pueblos viven exigiéndole al artista cosas buenas, buenas, como esta que se están viendo ahí. Víctor Manuel, yo espero que muy pronto tú estés por aquí, esta es una entrevista corta, pero no, solamente quería que la gente te viera a través de la pantalla chica y que vean el tipo de persona que es, lo sencilla que es, y que todos esos jóvenes que también la acompañan son sencillísimos. Y este es el Víctor Manuel que ustedes conocen y que ustedes están viendo cantar en vivo ahí. Yo quiero que tú me le hagas un llamado a toda la gente que te estaba sintonizando a través de Navarrete, ayer, y todo lo que te ven a través de la página soy de Navarrete.com, a Vladimir, que si puede comunicarse con nosotros, puede hacerlo a cualquiera otro ahora que le estamos dando unos minuticos porque vamos a llevar el programa solamente hasta las 4 y 30, o las 5 y 30, ¿cómo es la cosa? Bueno, ya se pasó el tiempo, pero nada, todavía Víctor Manuel está aquí, 3 llamaditas podamos recibir de la población, si están en sintonía en esta hora, cuando no es un problema. Bueno, pero nada, Víctor Manuel, comienza a dándole cualquier mensaje a la población que esté a tu mayor disposición para todo tu pueblo. Quiero darle las gracias a mi pueblo completo, por el apoyo que me brindó, y solamente decirle que este es solamente el comienzo, que de aquí en adelante que vamos a hacer las cosas buenas, mejor cada día y para adelante. Sí, ustedes que están allá en su casita, él es Víctor Manuel, que desde ahora en adelante ustedes van a ver en los grandes escenarios, porque vamos a darle todo el apoyo que verdaderamente necesita, porque en Navarrete no lo vamos a dejar atrás. Este es el Víctor Manuel que ustedes conocen, Víctor Manuel, la sombra. La sombra de la mañana. Sí, viene con seis temas nuevos de él, en el género pachatero. Los quiero de corazón, Pabal, a la gente de soledadabarrete.com, quiero de corazón. Adiós.